Esta mañana amaneció nublar, esta mañana el sol mermó su luz, tal vez sería que no estás a mi lado, tal vez serías uno de la autobús. Esta mañana hacía mucho frío, así que tuve que enredarme en tu cabal. Eso y tu chanclas fue todo lo que dejaste cuando te fuiste de regreso a Michoacán. Y tu cabal no me deja olvidarte, ese cabal a diarra atrás de ti. Pues huele a azúcar cuando tomas los antes, enborrachándote y por eso tengo a rir. Y ahora te extraño mi amor, ahora pues, que es borracho que me lo pegaste. Esta mañana herví hojas de cuello, por tu recuerdo les puse mucho alcohol. Me eché tres carros pero el frío no se quitaba. Me eché tres carros. Me eché tres carros. Me eché tres carros. Se fue a vivir un margellón en un peritán. Y tu cabal no me deja olvidarte, ese cabal a diarra atrás de ti. Pues huele a azúcar cuando tomas los antes, enborrachándote y por eso tengo a morir.